Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de libertad para los cautivos. Libertad para los cautivos. ¿Se considera una persona libre? ¿Alguna vez ha dicho o pensado, Yo no soy esclavo de nadie. Hago lo que quiera. ¿Está encadenado a algo o a alguien? Había un rey que le preguntó a los esclavos en un buque, ¿Por qué están encadenados? Uno respondió, No sé. Estaba en medio de una multitud cuando se cometió un crimen. Soy inocente. Le preguntó a otro quien contestó, No soy culpable. Soy víctima de falso testimonio. El rey procedió a preguntarle a cada hombre lo mismo y cada uno tenía una explicación del por qué era inocente. Hasta que al preguntarle a un hombre, éste respondió, Yo estoy aquí porque merezco estar aquí. He pecado contra mi Dios y contra mi rey y ahora estoy pagando mi sentencia. El rey quedó admirado y exclamó, ¿Qué estás haciendo aquí entre tantos hombres honestos? Guardias, suéltenlo. Posiblemente no seamos políticamente esclavos. Quizá vivamos en naciones democráticas en donde tenemos libertades, razón por la que periódicamente celebramos la fecha de independencia de nuestros países. Pero pregunto, ¿en esencia somos libres? Escuche este relato de un suceso ocurrido en la época en que Jesús estuvo en la tierra en forma humana. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. Con esta sentencia de Jesús, todos nacimos esclavos del pecado y el único que puede liberarnos de esas cadenas es Cristo. Él dijo de sí mismo, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan, capítulo 8, versículo 36. Hasta que no admitamos nuestro pecado, no conoceremos la misericordia y el perdón de nuestro Rey. Arrodíllese ante él hoy y admita que está perdido sin él. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 573118304162. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.